Había pasillo, merecido pasillo de Paskonia, como no podía ser de otra forma y lo tienen ustedes, al de nuevo Tenerife que el pasado fin de semana en Bilbao, por cierto, conseguía vencer al Vaxi Manresa, 98-87, en lo que es, por cierto, su segundo título de esta competición. Bradwin, balón interior para Inok, que viene el pase de Inok, vaya asistencia espectacular para Sander Reeste. No se jugó el segundo consecutivo, Marcelinho Huertas, amagando con el triple, ahora sí que se lo juega con el pasillo atrás. Ha despertado Marcelinho Huertas con dos canastas consecutivas, lleva ya cinco puntitos. Y atención que siguen las protestas, nueva advertencia para Chusbido Reta, técnica para... Descalificado esa segunda falta técnica, se va haciendo esos gestos Chusbido Reta. Wittger de tres, vaya triplazo de Wittger, 53-60, se coloca a siete de nuevo Lenovo. Un equipo que se fue al descanso con 18, Vizzi Baskonia. Ahí vuela el triple de Marcelinho Huertas. Bueno, pues ya estará ahí, a menos tres. Espectacular, se coloca a tres. A tres. Le pedían falta personal a Bruno Fittipaldo. Yedraitis de tres. Desde su posición, desde su posición. 80% y subiendo, lleva cinco de seis, Rocas Yedraitis. Vaya partidazo. 83%. Jugada personal, remonta a línea de fondo, la saca por fuera. Muy forzado ese pase. Se agota tres segundos. ¡Voy a triplazo de Baldwin! ¡Madre mía! ¡Espectacular! ¡2-10! Granger la saca por fuera. Yedraitis, vaya triplazo de Yedraitis. Bueno, hay que enviarle el DVD a casa. Se ha encontrado con un Bici-Basconia muy acertado, sobre todo en la línea de tres puntos, 15 de 30.